Con el objetivo de aclararles a todos nuestros usuarios que deseen adquirir el servicio de internet de Azucap San Jorge, hoy en Área Local les aclaramos cuándo son viables los puntos para acceso de conexión de internet. Bueno, los usuarios deben acercarse acá a hacer la viabilidad de internet. El técnico va y se acerca a las casas de los usuarios que solicitan el servicio y él verifica si hay línea de vista con alguna de nuestras torres. Si no hay línea de vista, no hay viabilidad para el servicio. Si hay línea de vista, pues obviamente se le puede prestar el servicio. La línea de vista es que la torre se vea desde la parte más alta de la casa. Si usted desea adquirir este servicio de nuestra empresa, puede acercarse a las instalaciones de Azucap San Jorge, ubicada en Buenos Aires, y seguidamente nuestros técnicos realizarán una respectiva visita hasta sus hogares y evaluarán si usted cuenta con los puntos necesarios para adquirir el servicio de internet. ¡Gracias!